...12, 35 minutos, entró Mai Michel, todas alineadas, partida, mala para el 4 ambiciosa y también quedó retrasada Lady Italy, por la parte central va rápidamente Amanda Mía y toma la junta, ataca Niña Fabi por el centro de la cancha, ahora está metiéndose en la pelea por la parte exterior Mamita Z y entre estas viene Mai Michel a buscar los primeros puestos, Amanda Mía adelante, segunda Mai Michel, ataca por dentro Niña Fabi para el tercero y también insiste en la pelea Valentina Joses por la parte interior, otra que se viene metiendo por fuera es Winning Player, detrás intenta avanzar Sol Rumbera, también se está metiendo el 7 First Love por la parte exterior, Ricol los últimos puestos para Italy Lady en el penúltimo lugar, Mai Elfa y eliminada, ambiciosa en el último lugar, abrieron en 23 segundos, un quinto, hay dura lucha por la primera ubicación cuando Niña Fabi por el centro de la pista tiende a dominar la competencia, insiste Valentina Joses por dentro por fuera, Amanda Mía, hay tremenda lucha en los 250 finales, Niña Fabi por el centro de la cancha domina, vuelve por la parte exterior Amanda Mía, en el tercero Valentina Joses, vuelve Niña Fabi contra Amanda Mía y Valentina Joses, 100 metros para el final, Amanda Mía domina, Valentina Joses a la carga, adelante Amanda Mía, por medio largo, Amanda Mía Más atrás, Mai Elfa con ambiciosa Italy Lady, Mami Tambera, Ricoli fuera de carrera, Mai Michel en el último puesto Guax Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.